Con el permiso de la mesa directiva, en Quintana Roo la actividad pesquera es de importancia estratégica por su valor económico, social y alimentario, ya que es parte de una cadena productiva donde se generan empleos directos e indirectos y es parte fundamental de la seguridad alimentaria para el país, por lo que es de vital importancia establecer marcos normativos para contribuir al desarrollo sustentable de este sector, favorecer el entorno económico de las familias dedicadas a esta actividad y evitar la degradación de los recursos naturales marinos, en este sentido el dictamen que se presenta y se somete a nuestra consideración. Con su aprobación compañeras diputadas y compañeros diputados, tenemos una gran oportunidad para sumarnos a las acciones que han implementado en nuestros estados vecinos como Yucatán y Campeche, con la finalidad de incentivar el respeto a los periodos de veda, mediante la entrega de apoyos en ese periodo que favorecen la economía del pescador y les permiten garantizar un sustento económico para sus familias. Es momento de continuar impulsando acciones afirmativas con el fin de promover también la igualdad de género y la participación de las mujeres en la actividad pesquera, de contribuir a la lucha contra la desigualdad y fomentar el desarrollo social y económico del sector pesquero. Es momento de otorgar nuestro voto de respaldo a favor del bienestar de las y los pescadores del estado de Quintana Roo. Es cuanto.